Bueno mi gente, una joven perdió la vida y las cuatro resultaron heridas en un trágico incidente ocurrido la noche de este domingo en el distrito municipal de Pedro Brán, en La Guayiga. El incidente tuvo lugar en un establecimiento de bebidas alcohólicas ubicado en el kilómetro 22 de la autopista Duarte. La víctima mortal fue identificada como Anielis Lara, quien era empleada del establecimiento. Mientras que hasta el momento, mi gente, no se han revelado los nombres de las personas heridas. Con relatos de testigos esenciales, un individuo ingresó al establecimiento portando un arma y procedió a discriminar a mente. Las personas heridas fueron trasladadas a diferentes centros de salud de la capital dominicana para recibir atenciones médicas. En cuanto al agresor, su identidad y los motivos detrás de su acto, aún no han sido revelados. Las autoridades correspondientes están llevando a cabo una investigación exhaustiva para poder esclarecer las circunstancias en las que se desarrolla este FATOE. Paz a su alma y conformidad a sus familiares. Paz a su alma y conformidad a sus familias. Gracias por ver el video